Pues vamos allá, vamos allá ahora con este segundo bloque, que es el bloque del trading, el bloque de la inversión. Y hoy vamos a traer el instrumento, como os digo, que a mí personalmente me ha cambiado la vida. Las opciones Vanilla. Un instrumento que seguramente a la mayor parte de nuestros telespectadores no les suene, pero que a cabo y en los próximos programas seguramente estén muy familiarizados. Las opciones Vanilla es un instrumento financiero que nos sirve para rentabilizar nuestro dinero y nos sirve igual que nos pueden servir las acciones de bolsa. Pero las opciones nos permiten tener, de alguna manera, digamos, un potencial adicional. Las opciones, como os digo, es el instrumento financiero que nos permite rentabilizar nuestro dinero, pero con apalancamiento. ¿Qué quiere decir el apalancamiento? Que vamos a poder usar más capital del que nosotros disponemos. Este es el secreto realmente que tienen los millonarios para cada vez tener más capital. Usar dinero ajeno para poder enriquecerse. Esta es la manera más rápida de poder utilizar el dinero ajeno para rentabilizar tu propio capital. Y existen dos tipos de opciones Vanilla. Las opciones Call y las opciones Put. Lo curioso de esto es que estos dos tipos de opciones, a su vez, las podemos tanto comprar como vender. Por tanto, vamos a tener, de alguna manera, cuatro tipos de estrategias. Sencillas, compra de Call, compra de Put, venta de Call y venta de Put. Y sobre este tipo de estrategias simples que iremos viendo a lo largo de estos programas, podemos hacer cualquier tipo de estrategia. Porque una de las ventajas que tienen las opciones es que nos permiten ganar dinero, tanto si la bolsa sube, como podemos beneficiarnos, lógicamente, de las acciones, pero también podemos ganar dinero cuando la bolsa baja. Y lo curioso de todo esto es que también podemos ganar dinero cuando la bolsa se mantiene lateral. Esto es algo curioso porque cuando compramos unas acciones no nos queda otra de que si la bolsa no sube, no gano dinero. Si la bolsa baja, pierdo dinero y tiene que subir porque es la única manera. En cambio, con las opciones podemos trabajar cualquier tipo de tendencia. Tendencia alcista, tendencia bajista o tendencia lateral. Y hay que tener en cuenta aquí que con este tipo de estrategias podemos aplicarlas en cualquier tipo de activo, de acciones, de bonos, de índices. En el caso de las acciones podemos no solo especular a que el mercado suba, sino que también podemos especular directamente a que si el mercado baja, podamos proteger nuestro dinero de acciones. En el caso, por ejemplo, de los bonos, ahora que estamos en una de las mejores oportunidades de inversión del siglo XXI, tener en cuenta que el año 2024 y 2025 vendrá una bajada de tipos de interés que hace subir los bonos. Por tanto, nosotros podemos especular a que el precio del bono suba, la renta fija, y beneficiarnos de todo ello. Y en este primer programa vamos a hablar hoy de esa primera estrategia, la más simple, como es la compra de opción call. La compra de opción call es una estrategia que nos permite ganar dinero cuando cualquier activo que queramos, digamos, una acción, un índice, un bono, el activo que queramos pueda subir. Esto podemos pensar, bueno Alberto, pero yo puedo comprar una acción y beneficiarme directamente de la subida del precio. Sí, pero si la acción baja, es verdad que tú vas a ir también perdiendo proporcionalmente con esa caída. La diferencia que nos permite las opciones es que yo cuando compro una opción, digamos, de una acción X que nos guste, si sube el precio de la acción, nos van a pagar de forma ilimitada toda la subida. Sin embargo, si el precio baja, nosotros no vamos a perder una cantidad de dinero ilimitada. ¿Por qué? Porque vamos a tener una pérdida limitada. Esto es la gran ventaja que nos permiten las opciones. Si el mercado sube, cuando compro una call, voy a tener un beneficio ilimitado. Si el mercado baja, voy a tener una pérdida limitada. Esto puede ser un ejemplo muy claro y símil de lo que hace una aseguradora. Cuando compramos un seguro de nuestro coche a todo riesgo, si tengo un accidente, seguro nos indemniza, nos paga de forma ilimitada el coste de la reparación. Sin embargo, si no ocurre nada, ¿cuál es la pérdida que tenemos? Está limitado a la prima pagada, está limitado a lo que hemos pagado de un seguro. Pues en una opción call igual. Pensar en esto, pensar que podemos especular a que una acción suba y que nos paguen de aquí a un año, de aquí a seis meses, el tiempo lo elegimos nosotros, podemos especular a que suba toda esa acción y nos paguen todo ese dinero, pero si nos equivocamos, sabemos que vamos a tener una pérdida limitada porque solo hemos hecho una reserva de esas acciones. Por tanto, una estrategia de comprar call es siempre mucho más rentable en sí que invertir directamente en comprar una acción. Porque vamos a tener una pérdida limitada por un lado, pero en el caso de acertar vamos a tener un beneficio ilimitado y lo más importante, no necesitamos poner todo nuestro capital. Al ir apalancados con un 5 o 10% del capital que queremos invertir, solo vamos a necesitar, por poner un ejemplo, para una inversión de 10.000 euros podemos disponer o necesitar solo 500 o 1.000 euros, que es lo que vamos a destinar a comprar la opción call y a partir de ahí vamos a estar ganando en el caso de acertar la dirección del mercado, igual que si hubiéramos invertido 10.000 euros, pero no, en el caso de equivocarnos, asumiendo el riesgo de 10.000 euros. Esto, como os digo, las opciones es uno de los instrumentos más poderosos que existen a nivel profesional, adaptado ahora a cualquier tipo realmente de inversor. Es verdad que requieren formación y por esa razón en mi escuela chambivopciones.com formamos en la mayor escuela de trading de opciones de este país que os animo a que os forméis.